Durante los últimos días del semestre, es muy común ver las bibliotecas y las salas de estudio abarrotadas de estudiantes que buscan espacios para estudiar y hacer sus trabajos. Por esta razón, el sistema de bibliotecas ha extendido sus horarios de atención para este segundo semestre. Bueno, ha sido un proceso para apoyar, sobre todo, particularmente a la comunidad estudiantil, brindándoles un horario un poquitito más ampliado en las últimas semanas del ciclo lectivo, para que tengan un espacio donde poder estudiar para sus exámenes finales. Además de la apertura de las bibliotecas para el uso de las salas de estudio, el sistema ha habilitado las plataformas de servicios y el área de referencia para que los estudiantes también realicen sus trámites. Hay personal de la unidad de referencia también, por si es necesario atender el uso de bases de datos. En la mayor parte del horario va a haber servicio de fotocopiado también. Básicamente la plataforma de servicios que tenemos ahorita. Esta extensión de horarios ya se había aplicado durante el periodo de receso de julio, en el primer semestre, y fue recibido de manera muy positiva por los estudiantes. En particular me parece que es muy importante. A mí me permite estudiar durante más tiempo, más en días como domingos, que la Biblioteca Nacional no están abiertos. Y a los mismos estudiantes, a final de semestre, tienen muchos requerimientos, necesidades en tanto estudiar. Recuerde que las bibliotecas Carlos Monge Alfaro y Luis Demetrio Tinoco se encontrarán abiertas en horarios especiales entre semana hasta las 9 y 30 pm, sábados de 8 am a 8 pm y domingos de 9 am a 6 pm, del 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre.